Hola, muy buenas, soy Marta de Mi Pelazo y hoy os traigo un vídeo muy especial Muchos de vosotras nos habéis preguntado cuál es la diferencia entre Drench Shampoo y Organic Shampoo Así que chicas, vamos al lío, que para eso estáis viendo este vídeo Una de las preguntas más realizadas aquí en Mi Pelazo es ¿Cuál es el mejor shampoo para hidratar el cabello? Para la hidratación de nuestro cabello desde Mi Pelazo siempre recomendamos nuestro Top Ventas Drench ¿Qué nos aporta la Drench a nuestro cabello? Para empezar nos va a aportar muchísima ligereza, mucha manejabilidad y además muchísimo, muchísimo, muchísimo brillo Contiene vitamina B5, aloe vera, aminoácidos de trigo y seda Que gracias a ello es lo que nos aporta esa suavidad que tanto nos vuelve locas Ahora vamos a hablar de Organic Shampoo, que es un shampoo muy especial porque aparte de hidratar Nos va a ayudar a retener la hidratación La característica más importante de este shampoo es que todos sus ingredientes son orgánicos Y además que en su base no han usado agua Este shampoo está hecho a base de camomila y aloe vera orgánica Y también aceite de vainilla y lavanda, obviamente orgánicos Y que no se nos olvide, lo más importante, lleva extracto puro de CBD ¿Qué vamos a conseguir con el shampoo de Organic? Vamos a conseguir un aporte extra de hidratación a nuestro cabello Vamos a conseguir que retengamos esa hidratación Sobre todo también nos va a aportar mucho brillo, nos va a nutrir el cabello Y también vamos a promover un crecimiento sano y fuerte del cabello Y aquí viene el consejito de Marta Si padeces psoriasis, dermatitis o tienes el cuero cabellito sensible Este es tu shampoo Y ahora os voy a decir por qué tenéis que escoger Drench o Organic Si tienes una melena muy frondosa Si tienes el cabello seco, tienes el cabello dañado Si tienes el cabello decolorado Sin duda tu shampoo es Drench Si notas que tu cabello no crece y quieres promover un crecimiento sano y fuerte del cabello Si tu cabello tiene tendencia a encresparse Ya que Organic ayuda a retener esa hidratación Por todas estas cualidades, Organic es tu shampoo Bueno chicas, espero haberos resuelto las dudas con estos dos shampoos Con Organic y con Drench Si las dudas no están todas resueltas aún, no pasa nada Sabéis que tenemos el Whatsapp, el Instagram, el Mail, un telefonazo Cualquier cosita, estamos aquí para vosotras Así que, lo dicho Suscribiros a la campanita Darle a Me Gusta Y nos vemos en el próximo vídeo